Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bien, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y por primera vez Call of Duty Mobile, Speedy, Marima, Israel y yo que acabamos de hacer ahora mismo el tutorial que te obligan a hacer. Y vamos a jugar nuestra primera partida y a ver qué es lo que pasa. Hemos hecho el team, damos miedo, o sea, miradnos. Que por cierto, detalle importante, van a salir los zombies dentro de nada. Si queréis que lo suba al canal, quiero ver cómo miráis este vídeo como locos. Nivel 4, nivel 5, nivel 2. Esto va a estar riñido, ¿eh? ¡Venga! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ojo la G! Yo de esto me acuerdo. Piñolo por ahí. ¡Hala, que la ganza! ¡Ah, que no había empezado todavía! Yo iba muy motivado ya. F4. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pulsare! ¡Madre mía! ¡Pulsare F4! ¡Eso es! ¡Díselo! Puedes hacer cositas. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guardos! ¡Ojo! ¡Mi piña! ¡Ahí va, eh! ¡Espectacular! Somos invencibles ahora mismo. ¡Venga, primero! ¡Pum! Vale, pues a mí me han matado, eh. He empezado pillando. He empezado pillando. ¿Cómo hay que cambiar? Yo no quiero cambiar. ¡Vamos! ¿Tú no has muerto? ¡What! Vale. ¿Son buenos o son malos? Hombre, la llevo yo puesta. Hostia, yo creo que ahora no tengo tu aim, eh. Yo voy a pillar el spawn. ¡Buah! ¿Cómo me estoy poniendo, nene? ¡Va! ¡Me meto! Sí, 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 que hay auto-bind, sí. ¡Pillo spawn! ¡Dios mío! ¿No le he hecho nada de daño? No te creo, ¿sabes? Asistencia. ¡Eh, chavales! A mí me pasa algo muy raro, eh. Os lo juro. O sea, yo no puedo jugar así. Disparo y no le pegan las balas. Tal cual, eh. No es coño. Sí. ¡Oh, shit! Que sí, que luego pillo y me hago una doble. Aquí te da nada. Prueba a terminar la partida. No tiene sentido. No tiene sentido. Ojo el piñolo. Toma, piñolo. ¿Y este? Hay que pillar aquí una racha de estas. Oye, hay un tío que no le queda la... O sea, no le pega la pala. Yo he pillado a uno que no le hacía daño. Tal cual. Vale, ¿sabes por qué? ¿Por qué no le haces daño? Igual es porque le pillas en el spawn y son invencibles. Porque tienen el tiempo este. ¡Vamos! ¡Va! ¡Mata a reyes! ¡He matado a un rey! ¡No sé quién es, pero mata a un rey! ¡Ojo! ¡Me saca a un rey! Toma la piña. ¡Van por la izquierda! ¡Van por la izquierda, hermanos! ¡Van, tíos, 12! ¡Guau! Asistencia. ¡No me andas, muñeco! ¡No me andas, muñeco! ¡No me andas! ¡No me andas, muñeco! ¡Me mataron! O sea, me he sacado en la UE. Easy, ¿eh? Vamos. El UE es muy easy, ¿verdad? No ve a nadie. ¡Uf! Ahí he visto uno. ¡Vala! Asistencia, de wow. ¡Cabra! Voy, 9-3. Vale, recargamos tranquilamente. Volvemos a piquear. ¡Va! ¿Cómo me ha matado? ¡Ay, no me piquea en la ventana, tío! ¿Qué arma es esa que mata de un golpe o algo así? R. Recargar. Vale. ¡G! ¡Buah! Hay uno campeando arriba, ¿eh? En la casa. Toma. Os ha tirado a una piña. Nada, ese hay que matarlo, tú. ¡Qué asesora, eh, tú! ¡Ah! ¡Hala! ¿Y ese? Me he matado de un tiro, tú. ¡Puño, la piña! ¡Huyan! Vale. O sea, parece una grapadora este, tú. Mata de un toque. Estoy vivo, estoy vivo. ¡Venga, ahí tengo una piña! ¡Ah! ¡Recargo! ¡Vamos, huargos! ¡Vamos ganando, vamos ganando, eh! ¿Dónde está? ¡Venga, 50, chicos! ¡32-23, vamos! Aquí, vamos ganando. Vale. ¡Ah! ¡Esta es la arma! ¡Tú me pillo! ¡Fácil! Llevo tres. ¡Venga, muerto el de arriba, el campero! Y como el tío se mataba de un tiro. No eres más campero porque no puedes. Ojo que me he venido arriba, eh. ¡Mira, qué doble, marrica! ¡Madre mía, este viene de arriba! ¡Son inmortales! ¡Son inmortales! Claro, o sea, vete para atrás, vete para atrás, Poker. Porque cuando respawnean son inmortales. O sea, tienes que esperar un tiempo. ¡Uf! No se cago vivo, eh. ¡Adiós! ¡I don't know! ¡Y tanto que son inmortales, chaval! ¡Son unos cerdos! ¡Eh, eh! ¡Ojo! ¡UAV! ¿Lo han cerrado este que se cae a la UAV? Hay uno en un tren, eh. Lo podía haber acuchillado, tío. Le iba detrás suyo. ¡Eh! ¡He matado a alguien! ¡Ojo, la piña! ¡Ojo, la piña puede ser perfecta! ¡Me matan, tío! ¡De lejos! Yo creo que llevan el auto. ¡Ay, me sé! ¡Ojo, la Olin acabo de hacer, chaval! ¡Ole, Mary Mason! ¡Venga, uno menos, eh! ¡Cómo le pillo de espalda! ¡Oh! ¡Pesado este ahí, tío! ¡Lanzar las piñas como Wargos! ¡Cuánto dice uno, treinta y dos, eh! ¡Cuánto es! ¡A 50! ¡Mira, la casa, la casa! ¡Y lo ponemos la ventana! ¡Ganamos ya! ¡Asistencia! ¡Con un UAV! ¡Están dando asistencia! ¡Ay, me! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Claro! ¡Son inmortales cuando salen, tío! ¡Claro! ¡Le vamos ganando, eh! ¡Ah, que le ganamos, que le ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me dejó disparar! ¡Venga, Dorpante nueve! ¡Una kill más! ¡Objetivo, lo tenemos! ¡Quiero ser el último! ¡Quiero ser el último! ¡María lo tiene! ¡Se va a dar María! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ha estado guapa, eh! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mira, María! ¡Mira cómo se lo pasa! ¡No! ¡Lo ha reventado, billón! ¡Lo ha reventado! ¡La chulijo, eh! ¡Vamos, equipo! ¡Wargos! Yo me voy recto. ¡Me está mirando Demon! ¡Demon Dani! ¡Me está mirando Demon Dani! ¡Súper raro! ¿Por qué me mira así? ¡Vamos, Wargos! ¿Ahora dónde me encuentro los enemigos? A la derecha, aquí, ¿no? No sé. ¿En la casa, en la casa? Vale, veo uno. El primero, asistencia. ¡Jale, muerto! Vale, buena. Reventar el de arriba, eh. ¡Hostia! Vale, vale, no moría tú, este. ¿Poca munición? ¿Cómo que poca munición? Yo no quiero distancias lejanas. Tienes uno ahí, eh, ¿por qué? Esa por él. Bueno, yo disparo desde la cadera y me lo virlo. ¿Eh? ¿Dónde está? Se fue. ¡Vilazen! Eh, tuve que subir para aquí. ¡Ah, mira, aquí, aquí! A la espalda tuya. Buena, pide. Ahí está, buena. No, no veo a nadie. Vale, veo uno. ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Walva aquí, todo aquí, tú! ¡Cómo ha muerto! Asistencia. No le meto ni una. Recargo. Como blancos dos y blancos uno, ¿verdad? Vamos, wargos. 38 balas. ¿Cómo se notan los cargadores ampliados, mi niño? Uno. Y además de verdad, eh. Ahí está. ¿Y este? ¡Bah! Lo que me ha costado matar. ¡Venga! ¡Hala! Ahí estaba. ¡13-3! ¿Me he sacado todas las rachas? Me ha reso. Bueno. Escuchadme, dadle un toque al tabulador y ahí os sale ya. ¡Hala! Vale, he matado a uno. Lo he reventado, güey. He reventado a otro. Bueno, que me he hecho cuatro kills seguidas. Buena, María. Buenísima. ¡Uy! Me voy a tirar a esta piña aquí. Para que no hablas. Cuatro, cinco. Recargamos el obús. Bueno, bueno. Casi a seis. Te lo estás pasando también, Marión. ¿Cómo tiro las cosas? Las mierdas estas para tirarlas. Tres. Venga. Desde la cadera. Estoy preparado. No sé. ¿Qué he hecho? ¡Hala! Me han quedado la casa. Oye, me he dado cuenta que se quedó... ¡Uy, va! ¡Que casi triple! Madre mía de mi vida. Vale, vale. ¿Cómo me han olido tanto? Se quedan mucho las casas, tú. Asistencia superior. Yo no he matado a tres seguidos, ¿eh? También os lo digo. Mira, me lo cargo. ¡Hala! Hay uno a puñetazos, ¿eh? Cuidao. Cuidao, cuidao con el general Alarmi. Este, este, este. Se lo está pasando muy bien, ¿eh? Vale, lo habéis matado. Allí va a puñetazos, tú. ¡Ah, vale! ¡Tenéis el mapa! ¿Podéis ver dónde están? Sí. Eso es el UAV. Sí, pues eso es lo que he pillado. Venga, lanzo la pílota, ¿eh? Vale, bien, esto es lo que viene. Aleatorian. Mira, que ya hace poco le he dado a los huevos, tú, eh. Ya entrarás, ya. Si quieres. Recargo. Es inmortal, es inmortal. Creo que el UAV, ¿eh? Recargando. Muerto. Vale, ¿otro muerto? ¿Otro muerto? O sea, me he dado cuenta que como haces un poco los pillas por la espalda, ¿eh? Otro muerto. Mandaba algo, no sé qué es. Vamos a sacar la edificadora esa, tú. Ahí te va una pequeña. ¿Lo tienes? Sí, la tengo. ¿El qué? Uy. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Holo! Nada. Vale, vale, no pasa nada. ¡Ay! He ido con la purificadora yo también, tío. A quemarlos. ¡Vamos! Ya, Poker, ¿cómo te sacas el purificador? Eh, lo tienes que equiparlo primero. ¿No jodas? Sí. Ah, pues no lo tengo equipado. ¡Fuera! Nada, amigo. Me he equivocado. Ay, que no me apunta. Debe ser un jolgorio eso, el purificador. Hombre. Escucha bien, me he quedado en una casa de abajo. En el blanco se me ha quedado en el chetado, tío. El purificador. Hay una casa que es que vienen sin parar. Mira, Luke. Es un no parar. Mira, te puedo cuidar, porque si no me estás poniendo super fino, ¿eh? Yo me estoy poniendo finísimo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pero finísimo. ¿Vana? Que no me apunta. Claro, como vamos todos a su spawn, macho. Les pillamos siempre tú. Que no mueren, tío. No mueren porque estos son inmortales. O sea, tenéis que cuidar. ¡Vamos! Yo no sé lo que ha pasado en esta partida. Oye, somos buenísimo. Ojo, soy John. Mirad que malo soy. Eres tú, Pou. Tete Pou. Arrate tatatatata. Pou, pu, pu. ¡Vamos! Sí, señor. Oye, buenísimos, ¿eh? Venga, pues aquí queda primero, segundo y tercero. Yo primero. Yo con lío que segundo o primero. Yo creo que quedo cuarto. Ojo. Ojalá sea el primero. Pues Speedy te cae o primero o segundo. Por descuento. Descarte o descartado. I don't know. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo tercera. Primero Y yo segundo El primer por 55 puntillos, eh Foto Sí señor Vale, salir Salir, pum Vale, a ver, ¿qué nos dan? Nivel más alto, me suelen de nivel, somos el 5 Me han dado algo de lanzamiento, no sé lo que es Nivel más alto, siguiente yo también El airdrop Mira, has quedado 13-4, póker 13-4, tú 16-3, 11-5 Israel, 10-2, o sea, Israel me ha palmado Madre mía Bueno chicos, hasta aquí el primer vídeo De Call of Duty Mobile, espero que os haya molado Y recordad que nada sale en zombies Y depende de vosotros que siga subiendo este contenido Desde luego, nos vemos, a mí me ha encantado Me lo he pasado de puta madre Chidísimo, risotadas Y que hasta la próxima amigos, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!